Este sábado, día 31 de enero, vamos a hacer un encuentro del misterio en Barcelona. La idea es simplemente, muy simple, tomar algo en un bar para hablar de los temas que a nosotros nos apasionan, el conocernos. La idea es simplemente quedar en el EFNAC de Plaza Cataluña, en Barcelona. Hay dos puertas en el EFNAC, hay una que es la más grande, donde está el kiosco, donde está el metro, donde está el tren y todo eso, que se acumula muchísima gente. Y nosotros vamos a quedar en la otra puerta, ¿vale? En la otra puerta donde, en teoría, hay menos gente, pero de esta manera nos vamos a encontrar. La idea es quedar a las 5 y media de la tarde del próximo sábado. A las 5 y media y ahí nos vamos a encontrar. La idea es buscar un bar, depende del número de personas que seamos, y hablar de los temas del misterio, hacernos fotos, hacer algún vídeo, algunas cosas. Pero sobre todo lo importante es hablar de los temas del misterio que nos gustan, ¿vale? Es hacer como el tema de algo de proximidad, ¿no? De que no me veáis a mí, pues, detrás de las cámaras, sino que me podáis conocer en persona y tomar unas cervecitas o lo que sea juntos. No importa el tema de la edad, ¿vale? El tema de que, bueno, a ver si venís acompañados, mucho mejor. Pero vamos a estar en un bar o en una cafetería que no va a ser ni una discoteca ni mucho menos. O sea, que cada uno tome lo que le dé la gana. Si uno quiere tomar cerveza, toma cerveza. Si uno quiere tomar Coca-Cola, toma Coca-Cola. O si alguien quiere tomarse una infusión, toma una infusión. Eso es lo de menos. Cada uno se va a pagar lo suyo. O sea, simplemente es como quedar entre amigos a tomar algo, a hablar, a debatir o a conocernos, ¿vale? Yo creo que podría ser una tarde muy interesante del misterio en Barcelona. Lo he dicho. Este es sábado a las cinco y media de la tarde. En la puerta del FNAC, en la puerta más pequeña, ¿vale? En la parte superior. Intentad ser puntual, ¿vale? Podéis venir todos los que queráis. Si a lo mejor traes acompañante o lo que sea, no hay ningún problema. Si por algo eres una persona que te gusta el tema del misterio, pero a lo mejor, yo que sé, eres una persona tímida, a lo mejor no tienes amigos y tal, el tema de que te cortes, el tema de qué voy a hacer yo allí, si a lo mejor, pues yo creo, no conozco a nadie o lo que sea. No hay ningún problema. El tema de que yo, todos los encuentros que he hecho del misterio, venía gente que no conocía a nadie y en un momento haya empezado a hablar con la gente porque la timidez, la vergüenza, hay que dejarla de lado. Lo importante es el tema de pasar, pues, una buena jornada o una buena tarde tomando algo y hablando del tema del misterio. Podéis dejar en los comentarios, pues, la gente que a lo mejor va a acudir, la gente que quiere hacer a lo mejor algún tipo de pregunta o lo que sea, pero la idea es esa. Quedar a las cinco y media de la tarde, buscar algún bar, tomar algo, hablar del tema del misterio, pasar un momento, bueno, pues, lo que sé, haciendo fotos, hablando, debatiendo, contando chistes, lo que sea, centrados en el mundo del misterio. Así que te espero, no te cortes, no seas tímida o tímido, todos podéis participar, todos podéis venir, así que, bueno, nos vemos este sábado en persona. Además, es una oportunidad de conocernos todos, más allá de lo que son las pantallas de YouTube. Así que yo creo que es una gran oportunidad de ver ese otro lado, la parte más humana de la gente, que a lo mejor chateáis, de esa gente de tal, de conocernos todos en persona. La idea es hacerlo en otras ciudades, pero, bueno, como estoy cerca de Barcelona, empezamos este año con Barcelona, así que te espero y espero tu participación. Además, como he dicho, puedes traer a tu pareja, amigos y demás, que no hay ningún problema. Así que te espero el sábado a las cinco y media de la tarde en la puerta superior. Eso sí, intentad ser puntual, porque, claro, si luego nos vamos a tomar algo y llegáis tarde, no va a haber manera, si no tenéis los móviles y tal, de, a lo mejor, de saber dónde estamos, porque tampoco es un sitio fijo donde vamos a estar, sino que simplemente vamos a ir a tomar algo. Así que intentad ser puntual y nos vemos este sábado y os aseguro que lo vamos a pasar genial. Lo vamos a pasar en bomba y va a ser algo súper natural, súper divertido y, no sé, yo considero que va a ser una experiencia única, así que quítate a lo mejor los complejos, las historias que tengas en tu mente, la timidez y todo eso y espero que vengas este sábado en Barcelona a las cinco y media. Quién te ha hablado Petopoc y nos vemos en próximos vídeos.